Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les habla la tía Claudia Orellana, de segundo año básico, y hoy vamos a trabajar con una clase virtual de matemáticas, sumas verticales. Ya vamos a revisar las actividades que se mandaron del cuadernillo de matemáticas. Comencemos a trabajar. Clase número 1, página 21 del cuadernillo. Aquí vamos a trabajar entonces la suma en forma vertical. Dice, la primera actividad dice, observa y marca con un tic en los cálculos correctos. En caso contrario, le ponemos una X y lo corregimos. ¿Ya? 2 más 13 es 15. Sí, está correcto. ¿Ya? 52 más 1 es 62. No, malo. 52 más 1 es 53. 3 más 21 es 51. Malo. 3 más 21 es 24. 6 más 71 es 77. Correcto. 5 más 30 es 8. Malo. Porque 5 más 30 es 35. En el ítem número 2, o en la actividad número 2, vamos a trabajar a calcular las siguientes sumas. Pero primero las vamos a ordenar en forma vertical. Tenemos 37 más 2. 37 más 2 es igual a 39. Muy bien. Espero estén corrigiendo conmigo. Con su cuadernillo con su cuadernillo en mano y un lápizito para ir colocando un ticket o una X para que después lo corrija. 4 más 64 es 68. 28. 22 más 4 es 26. Recuerden que tienen que empezar a sumar por las unidades y luego las decenas. 8 más 91 es 99. 30 más 7 es 37. Muy bien. Estupendo tu trabajo. Vamos a la clase número 2. Vamos a la clase número 2. Clase número 2. Página 22. La suma en forma vertical. Ya aquí las tenemos ordenadas en forma vertical. Recuerden, tenemos que sumar primero las unidades y luego las decenas. ¿Ya? 56 más 10 es 66. 24 más 20 es 44. 65 más 2 es 67. ¿Se dan cuenta que ahí vamos sumando unidades primero y luego las decenas? Veamos. Veamos. 56 más 13 unidades. 6 más 3 es 9 y 5 más 1 es 6. Por lo tanto es 69. 66 más 20 es 86. 24 más 2 es 26. 43 más 13 es 56. 56. 58 más 41 es 56. 56. 58 más 41 es 99. 27 más 30 es 57. 36 más 20 es 56. 36 más 20 es 56. 72 más 25 es 97. 37 más 52 es 89. 39. 30 más 34 es 99. 30 más 34 es 64. 36 más 2 es 38. 95 más 4 es 99. 83 más 15 es 98. 20 más 45 es 65. 65. 65. 65. 65 más 20. 85. 65. 22 más 35. 57. 61 más 16. 67. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Hoy fue un buen día. Hoy fue un buen día. Los felicito. Trabajemos ahora en la clase número 3. Página 23. Acá también tenemos las sumas verticales. Vamos a solamente resolver. Recuerden empezar a sumar por las unidades. 5 más 4 es 9 y 3 más 1 es 4. El total es 49. 19 más 20. 39. 12 más 54. 66. 63 más 36. 99. 69. 67 más 12. 79. 37 más 41. 78. 21 más 45. 66. 66. ¿Verdad? 14 más 53. 67. 58 más 21. 79. 59. 56. 56 más 31. 87. 34 más 55. 89. 12 más 34. 46. 41 más 38. 79. 75 más 21. 96. 25 más 44. 69. 56 más 31. 87. 67. 63 más 26. 63 más 26. 89. 13 más 72. 85. 72 más 27. 99. 85 más 13. 98. Espero también esté muy bien su trabajo. Buen trabajo. Los felicito. Recuerden que en las actividades que iban para esta semana, tenían que elegir una suma o una suma para la primera semana y crear un problema. Espero lo tengan escrito en su cuaderno. Ahora ya terminamos con la clase de sumas verticales. Espero lo hayan hecho muy bien y corrijan lo que puedan tener error. Adiós, que estén muy bien y recuerden cuidarse y protegerse. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!